Hola mis queridas arañitas, bienvenidas nuevamente a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi donde mostramos un curso gratis donde te enseñamos diseños todos los días, originales y nuevos. Acá tenemos este hermoso diseño donde combinamos dos tipos de tejido, entorchado y también nudo plano. Para ello necesitamos un hilo chino de 1 metro 20 y de 70 centímetros. Comenzamos como siempre con el hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central. Así, quemamos un poco las puntas para que puedan entrar los abalorios y podamos colocar un balín de forma decorativa en las puntas. Así que quede súper súper finitas y así pueda entrar con facilidad en el agujerito del balín. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Listo, ahora lo llevamos hacia atrás y aquí en las puntas vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaremos lo máximo hacia la punta que podamos y apretamos muy muy fuerte. Para que quede un trabajo impecable y este nudo no se nos vaya a desarmar, vamos a cortar y quemar los hilos que nos sobran aquí arriba. Así que cortamos al ras y vamos a sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que quede un trabajo impecable y limpio. Listo, ahora lo que vamos a hacer es subir un balín y ahora vamos a realizar un segundo nudo simple. Este segundo nudo vamos a dejar una separación de 6 centímetros, por aquí está bien. Entonces de nudo a nudo tenemos 6 centímetros de separación. Perfecto, así nos debe quedar. Ahora este como será nuestro hilo central debemos tensarlo muy bien. Yo utilizaré este gancho y un ganchito pequeño como este para poder tensarlo perfectamente y trabajar con comodidad. Aquí tenemos el hilo de 1 metro 40 centímetros y vamos a realizar nuestro tejido. El tejido que vamos a hacer primeramente es del tejido de nudo entorchado. Así que buscamos la mitad de nuestro hilo, lo colocamos por debajo de nuestro hilo central. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es el nudo entorchado comenzar con el hilo de la derecha por encima del hilo central. Así. Muy bien. El hilo de la izquierda por encima del hilo de la derecha y por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito. Apretamos muy bien llevando el nudo hacia arriba, hacia donde está el segundo nudo de nuestro hilo central y apretamos. Listo. Vamos a repetir esta acción. Comenzamos con la derecha, el de la izquierda por encima, luego por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Y apretamos. ¿Ves? Es repetir el mismo procedimiento. Siempre, siempre vamos a comenzar con la derecha. El de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos fuerte y observamos como él solo se va entorchando. Repetimos nuevamente. Comenzamos con la derecha, el de la izquierda por debajo, sale por el agujerito y apretamos. Nuevamente. Con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sale por este agujerito y apretamos. ¿Ves? Es muy fácil y de forma repetitiva vamos a hacer este mismo tejido. Y observaremos cómo se va entorchando solo hasta obtener el resultado maravilloso de un tejido entorchado estilo ADN. Les recuerdo que cada vez que van entorchando es muy posible que el nudo se vaya doblando hacia un lado. Los hilos a veces se torna hacia un costado y se complica realizar el nudo. Por eso lo que pueden hacer es doblar o pasar el hilo, dar la vuelta, el hilo de la derecha hacia la izquierda, luego por debajo hacia la derecha y seguir haciendo el tejido. Así podrás tener la comodidad necesaria para seguir tejiendo este hermoso nudo entorchado. Como ves, el nudo se repite varias veces de la misma forma, siempre comenzando con la derecha por encima del hilo central y el de la izquierda por debajo del hilo central saliendo por el agujerito del lado derecho. Repetimos varias veces hasta obtener un largo como de 4 centímetros. De esta forma observarás un tejido hermoso. Para mis queridas arañitas, gracias por su apoyo y espero sigan aprendiendo estos hermosos diseños. Ya muchas controlan y saben muy bien cómo hacer cada uno de los tejidos básicos. Ahora vamos a combinar estos tejidos básicos con diferentes tipos de pulseras y diseños, manteniendo siempre la creatividad para hacer diseños originales con combinaciones increíbles. Estos enamoran a los clientes y aumentan las ganancias. Aquí sigo haciendo el tejido con el mismo movimiento hasta tener unos 4 centímetros de tejido. Cuando tengamos el nudo entorchado completo, vamos a cortar a la mitad el hilo central y a quemar un poco las puntas para colocar los avalorios que necesitamos para nuestro diseño. Primero vamos a colocar un hermoso balín de color dorado. El balín que estoy utilizando es número 4. Así que vamos a colocar los dos hilos por el mismo agujerito de este balín. Lo llevamos hacia arriba así y vamos a realizar nudo plano. El nudo plano es muy parecido al nudo entorchado, solo que alternamos los hilos de lado y lado. En esta ocasión voy a comenzar con la izquierda y el de la derecha por debajo. Ahora con la derecha y el de la izquierda por debajo. Apretamos, miren con la izquierda y el de la derecha por debajo. Ahora con la derecha y el de la izquierda por debajo. Alternando los nudos de lado y lado, observamos como el tejido de nudo plano nos queda derecho y perfecto. Cuando tengamos un centímetro de tejido de nudo plano, vamos a colocar un balín, una hermosa perla moteada y otro balín. Luego cuando lo tengamos así, realizamos nuevamente un centímetro de nudo plano, alternando los hilos de lado y lado. Si este lo hicimos con la derecha, el siguiente nudo lo vamos a realizar con la izquierda, así. Y el de la derecha por debajo. Listo, ahora con la derecha, el de la izquierda por debajo y sucesivamente lo repetimos hasta tener un centímetro de tejido para que de lado y lado nos quede exactamente igual. Es una pulsera diferente, original y llamativa. Se ve bastante elegante con los materiales que hemos usado. Vamos a repetir el tejido hasta tener de lado y lado el mismo largo. Luego de tener un centímetro de tejido de nudo plano, vamos a colocar un balín. Y aquí, después del balín, comenzaremos a realizar el tejido de nudo entorchado. ¿Sí? Como lo escuchaste bien, siempre comenzando con el hilo de la derecha, el de la izquierda por debajo y apretamos muy fuerte. Así. ¿Miren cómo se ve tan hermoso? Ahora siempre, siempre vamos a comenzar con el hilo de la derecha, el de la izquierda por debajo y apretamos. Y observaremos cómo se va entorchando solo el tejido. Al igual que le hicimos en la parte de arriba, vamos a hacer 4 centímetros de tejido de nudo entorchado. Listo. Ya terminamos los 4 centímetros. Ahora vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos. Me quedó suficiente hilo para que ustedes realicen esta pulsera para una tobillera o para una muñeca más gruesa. Así que si quieren para una muñeca más angosta, reduzcan las cantidades de hilo que les di al principio. Quemamos un poco las puntas. Miren que estos hilos que me sobran cortamos, dejando solo un poco de hilo para poder sellar. Sellamos con la llama de color azul para que nos quede un trabajo impecable y damos pequeños toques. Listo. Ahora acá en nuestro hilo central vamos a realizar un nudo simple. Observen el hermoso trabajo de nuestro hermoso diseño elegante y sofisticado. Me encanta como ha quedado cada uno de los avalorios tan elegantes. Ahora como les venía diciendo, con nuestro hilo central vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaremos bien pegadito al tejido. Lo llevaremos hacia arriba, bien pegadito. Apretamos muy fuerte. Listo. Este nudo protege el tejido. Antes de hacer el segundo nudo simple, no olviden colocar su balín decorativo para las puntas. Así como lo hicimos en el otro extremo. Los dos hilos van a entrar en el mismo agujerito de nuestro balín. Luego vamos a realizar un nudo simple dejando la separación de 6 centímetros, que nos servirá para nuestro cierre. Y de lado y lado nos quede exactamente igual. Luego de realizar un nudo dejando la separación de 6 centímetros, cortamos el excedente de hilo y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Para que quede un trabajo impecable y muy lindo. Listo. Damos pequeños toques. Muy bien. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar estos hilos de lado y lado. Miren el excelente trabajo que hemos hecho hoy día. Me encantaría saber tu opinión acerca de este hermoso diseño. Para el cierre vamos a hacer un nudo franciscano. Como les digo, siempre el cierre, dependiendo de su gusto, pueden hacer el cierre que más le guste. Y puedes buscar en nuestro canal, cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi, y encontrarás una gran variedad de cierres que sé que te van a gustar. Aquí, este que estoy haciendo es de nudo franciscano. Con una hebra de 20 centímetros podemos hacer este nudo. Solo doblamos la punta, lo colocamos encima de los hilos de la pulsera y con el hilo más largo empezamos a dar varias vueltas. Luego de terminar de dar las vueltas, pasará este hilo de abajo hacia arriba y luego alaremos el otro extremo para cerrar este bucle. Y así sellar nuestro nudo. De esta forma, así, perfecto, solo queda cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Es muy fácil, solo debes practicar y verás lo fácil que es realizar este hermoso nudo que combina con cualquier tipo de pulsera. Luego, al sellar, un tip muy importante es que debes tener cuidado de no quemar los hilos de tu pulsera. Ahora, el sello debe pegar con los hilos del propio nudo, ya que los hilos de la pulsera deben deslizar sin ninguna interrupción dentro de este nudo. Así, perfecto. Muy bien, lo hacemos de lado y lado. Muy bien, para terminar vamos a observar si el hilo desliza suavemente dentro de este nudo. Probemos. Desliza perfectamente, así que hemos realizado un excelente trabajo. Me encantaría que ustedes también lo pongan en práctica y vean el hermoso diseño. También lo pueden hacer de diferentes colores y verán el excelente resultado para su emprendimiento. Me encantaría saber también tu opinión, así que te invito a dejar en los comentarios qué les pareció esta excelente pulsera. ¿Les ha gustado? Si les ha gustado, por favor regálame manita arriba y sería de gran ayuda que puedas compartir esta clase en tus redes sociales para que muchas personas puedan seguir aprendiendo a realizar estos hermosos diseños. Aquí al final del video les dejo nuevas clases para que sigas aprendiendo. Solo debes darle clic a la clase que te llame más la atención y de esta forma seguirás aprendiendo nuevos diseños. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.